Buenas noches amigos del Youtube, aquí les traemos un nuevo video. Esta vez se trata del municipio de Urique en Chihuahua. Se trata del presunto sicario, José Noriel, Portillo Gil. Un presunto integrante del CDS, facción Chapisa, y también jefe de plaza del CDS, en esa región. Cabe mencionar, que este sujeto, está acusado, de asesinar, en el municipio de Urique en Chihuahua, a dos sacerdotes jesuitas, hace poco más de dos meses, y por el cual también, las autoridades, y el gobierno mexicano, está ofreciendo, una recompensa, de 5 millones de pesos, por información, para dar con la ubicación, para su posterior captura. De momento, se desconoce, la ubicación actual, de este sujeto. Pero fue el día de hoy, durante la tarde, alrededor de las 7 pm, cuando comenzaron a circular, en las redes sociales, un presunto video, y también imágenes, de este mismo sujeto. Al parecer, explicando y deslindándose, del asesinato de los dos jesuitas. A continuación, las imágenes, quedamos pendientes. Buenas ciudadanos, me presento. Soy José Noriel Portillo Gil, y vengo a hablarles sobre el caso, que se me está acusando, que pasó en Serokawe, Urique, Chihuahua. Vengo a decirles, una parte, de lo que pasó en realidad ahí. Yo sé que se me está acusando a mí, dicen que yo fui, pero ahí les va. Yo andaba en Serokawe, dando la vuelta, cuando en eso, escuché unos balazos, rumbo a la iglesia, y lo que yo hago, es dar la vuelta. Me paro, enfrente de la iglesia. Cuando estoy, enfrente de la iglesia, me bajo, me meto sobre la iglesia, corriendo. En cuanto voy entrando a la iglesia, lo primero que yo miro, miro a un chavalo con la pistola en la mano. Entonces, yo le grito, hey wey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué rollo es contigo? ¿Qué onda se agarras? Porque yo pienso que el chavalo está tirando balazos nomás al aire, ahí entra a la iglesia. Me voy acercando junto a él, cuando voy llegando, lo primero que miro, miro a unos tirados en el piso, y es cuando le digo otra vez, hey compa, ¿qué vergas estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? A ver, loco, entonces, lo que yo hago, voy, conozco a los chavalos ahí, los que están adentro, ahí tirados, les pongo la mano en la nuca, pum, y les pongo la otra mano aquí en el cuello para saber, a ver si están vivos, para darle auxilio, y a ver si tienen pulso. Nada, y les pongo la mano en la muñeca, la mía. Entonces, ya de ahí, no hubo nada que hacer con ellos, ya habían fallecido. En eso volteo para arriba, así, volteo para arriba, el cura se estaba sonriendo, es donde a mí me da coraje, y le digo al cura, ¿por qué te estás sonriendo, güey? ¿Qué no ves que tus amigos están aquí en el piso tirados? ¿Por qué te estás sonriendo? ¿Qué te ha causado gracia? Es cuando él se quedó callado, se quedó silencito. Entonces, yo me pongo con el agresor, me pongo a discutir con él, a practicar ahí, le digo, ¿qué rollo, güey? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pedo contigo? ¿Qué andas agarras? No sabes, ni el broncón que te acabas de meter, güey. ¿Por qué lo acabas de hacer? A ver, ¿qué andas contigo, güey? Entonces, el vato comienza ahí con sus cosas y luego me dice, ¿Sabes qué, loco? Si no te abres, va a terminar mala cosa aquí. Entonces, el amigo trae la mano en la pistola, el agresor trae la mano en la pistola todavía. Yo lo único que hago, fierro, le digo, está bien. Ahí nos vemos entonces, a ver qué sale. Entonces, me voy a la media vuelta, me voy rumbo a la iglesia. Cuando voy a la mitad del camino, el cura le echa el brazo en el hombro al agresor y se van para adentro, para un pasillito, se van. Ahí están unas sillitas de madera ahí, ahí se van para allá. Cuando yo voy rumbo afuera, vienen entrando dos turistas de unos 25 a 30 años. Son unos güeritos, deben de saber ahí bien quiénes eran. Lo único que yo les digo a los turistas, hey, es el padre que no pueden entrar. Ahorita está cerrada la iglesia. Ellos me contestan, ok, muchas gracias, chavalo. Se dan la media vuelta y se retiran. A ellos les pueden preguntar si es como dicen que andaba todo drogado, como dicen. Pregúntenles a ellos, porque yo personalmente les dije a ellos que no entraran. En eso yo me doy la media vuelta, de vuelta otra vez, para donde iba el cura y el agresor, para ver qué estaban haciendo. Y los miro, los encuentro, sentados a los dos señorones ahí, en la banquita, de madera, platicando. Entonces en eso yo me acerco el chavalo, al agresor, y le digo, ¿a eso te referías, güey? ¿No te va a pasar nada, que todo está arreglado o qué pedo? Me pongo a discutir con él ahí, atrás de vuelta. Entonces cuando estamos discutiendo, el cura, la papá echa en el hombro. Le dice, no te preocupes, mijo, que la iglesia tiene más poder que esto. Ah, entonces les digo, ah, órale. Entendí entonces cómo está la cosa, fierro. Pues a ver si es cierto, le digo yo al chavalo. Que esto tiene más poder que eso. A ver cómo se te va, loco, le digo. Fierro entonces, con eso. Y tú y yo lo que hago, yo me retiro. Me doy la vuelta y me retiro, me sudo la troca mía y me voy. Ya le di más, no sé qué pasó. Pero vengo a decirles a todos, que les voy a demostrar, y con hechos. En realidad, quién fue, cómo estuvo la cosa ahí. Quién fue quien hizo todo ese show. Para que no me estén culpando a mí injustamente. Si quieren saber la verdad, cómo estaba la cosa. Pregúntenle al cura, investiguen al cura. Dice el gobierno que anda investigando, que inteligencia y todo ese rollo. ¿Por qué no comienzan a investigar al cura cómo estuvo la cosa? ¿Por qué nomás se van y dicen, ay, lo excusamos y es que escoge la cosa cómo está el rollo? A ver, ¿por qué el cura me echó toda la bronca a mí? Si él sabe bien, en realidad, cómo estuvieron las cosas ahí. Pero antemano, esto lo hago para que la gente sepa en realidad quién es el culpable. Y en realidad, quién tiene que ver en todo este rollo. Mi error fue entrar cuando escuché en los balazos. Este fue mi error. Simón, lo acepto. Sí estuve ahí presente. Pero ya estaba, era muy tarde cuando yo llegué. ¿Y por qué me echan los problemas a mí? ¿Ok? A mí que me busque el gobierno por problemas. Y que yo haga hecho. Y que yo haya cometido. Y esto lo hago. No piensen ustedes que lo hago para que el gobierno me deje de buscar. No, señores. Y no, señoras. Esto yo lo hago para que la gente se dé cuenta en realidad. Qué es lo que tienen en iglesia. En esa iglesia. Porque vemos muchas veces. Hay mucha gente que los lobos nos vestimos de ovejas. Y eso no se vale. Así la cosa. Que no se quiera lavar las manos el cura conmigo. Que no se quiera lavar las manos. Que acepte sus errores y su culpa. Que sepa bien las cosas como son. Y se los voy a demostrar. Y con hechos. No con mentiras como ellos. Porque esas cosas. No va como dijo el presidente el obrador. Hasta las últimas consecuencias. Adelante. ¿Qué dijo el Papa? Que quiere tener. Que quiere darle mártires a sus muertos. Ok. Que empiece entonces. Con el que tiene en casa. Investigándolo a él primero. Que empiece investigándolo a él. Y de ahí van a saber toda la verdad. Es muy fácil decir que yo fui. Es muy fácil decir todo eso. Que yo fui. Que me busque el gobierno. Y al último me van a decir que vivo muerto. ¿Por qué me quieren callar muerto? A ver, señores. ¿Por qué me quieren callar muerto? Porque vivo. Saben bien que les voy a decir la verdad. Y voy a hablar la verdad de lo que pasó. En realidad empiecen a investigar. Este es un avance. Y les voy a seguir diciendo. Más adelante. En realidad que fue lo que pasó.